Acompañado de subsecretarios y directores generales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller José Antonio Mid encabezó este lunes 5 de agosto la ceremonia mensual de izamiento de bandera en el Campo Militar Marte en la Ciudad de México. La ceremonia contó con la presencia de tropas del primer cuerpo del Ejército Mexicano, el coro y la banda de música de la Fuerza Aérea Mexicana, la banda de guerra de la Fuerza Aérea y del Ejército y una compañía de infantería de la Secretaría de Marina. En el acto se hizo un lábaro patrio monumental de 50 metros de longitud y 200 kilogramos de peso, mientras se entonaba el canto a la bandera. Posteriormente, los presentes interpretaron de manera solemne el himno nacional mexicano. Todos los días, a las 6 horas, se iza la bandera monumental y se arrea a las 18 horas. Los primeros lunes de cada mes se realiza una ceremonia de izamiento especial que cuenta con la presencia de un secretario de Estado. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticem. El Servicio Exterior Mexicano, Noticem.